Amigos, que rollo, estamos a punto de comenzar, pues, el, el, ¿cómo, cómo se, cómo se puede llamar, güey? Se puede llamar concurso, evento. El concurso, el evento, plebes, ¿dónde, pues, será a cabo? Acuérdense que cité a varias personas, no sé si muchos que vienen en camino, y los que ya vienen, pues, apúrense, plebes, porque estamos a punto de iniciar. Cállale ya, déjense venir, hombre. Allá, estamos a punto de iniciar, plebes, es aquí, aquí lo vamos a realizar en Smart Shop, de hecho, ¿hay ubicación, güey? Sí. ¿Sí hay ubicación? Bueno, la ubicación, plebes, es, este vato es el chilo, es el que sabe la de esto. Es aquí en Plaza Alteza, local 4, la plaza número 330, ahí por la calle Iberrayes, un tal Balamets, al ladito, aquí estamos, a la hora. Sale. Eh, güey, ¿nunca te he dicho que te pareces el super trucha, güey? No. Plebes, cállense, cállense, los que quieran participar y la cosita que quieran venir aquí, pues aquí vamos a andar grabando el último en quitar la mano del iPhone, gana. Arre, plebes, cállense. Amigo, pues estamos a punto de iniciar, ya está llegando por acá la racita, bueno, estos son los del, los del taller y otro que me van a ayudar a grabar, plebes, pero aquí ya está llegando raza, por acá ya tenemos gente aquí arriba y acá dos, tres racitas que van a concursar. Sí, 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 sí. Vienen desde Durango, ¿dónde vienen, güey? ¿Dónde vienen? Desde Durango, ya te viene Villajuares, güey. Y pues así está llegando la racita por aquí, gente de Culiacán, gente de Costa Rica, por allá andan. Y pues, plebes, está a punto de comenzar este gran juego. ¡Vámonos! Próximamente en el canal de Soy Yo, si el último en quitar la mano se gana un iPhone 13 Play, así que pues estén bien pendientes y seguimos grabando. ¡Vámonos! Amigos, amigos, chequen esto, este güey, no sé, se acaba de ganar mil bolas ahorita, se acaba de ganar mil pesos, pero se rapó durante el concurso, amigos, a la bestia. Este güey no, bueno, todavía no sé, es que traía, plebes, el pelo bien largo, muestra el pelo, cachillo. Todo eso traía de cabello, plebes, todo eso, plebes. Rapadísimo quedó, no mames, güey, es güey, chingón, güey, te ganaste mil bolas. No sabemos si te ganas el iPhone, pero ya te ganaste mil pesos, güey. ¡Vámonos! Amigos, créanme que estos son los videos más difíciles que hemos estado realizando últimamente. Es cansado y está cabrón lo que están haciendo estos güeyes. Ya vamos casi, casi en los cuartos de final. Ya salió un chingo de gente, de 26 participantes, porque ahorita nada más ya quedan... No les voy a decir, no les voy a decir, pero sí les quiero decir. Pero la neta, va bien el pedo, plebe, va bien, están aguantando machín y se están reforzando por ganarse ese iPhone y ya le pusieron mil pesos más para que fuera el iPhone y el Wallachers, así que pues, espere el nuevo video. Pues aquí seguimos en el juego de... El último que te da la mano se llama el iPhone. Mira que le... Ya rapamos a uno. Comenzaba de falla, voy allá por el mal y concierto de todas las funciones. Me diste el josey cortillo. Le decía que se acaba de publicar nuevo video en el canal de Soy Yo, sí, un video medio tranquilón, pero no deja de estar divertido. La verdad quisimos salir un poquito de la rutina Así de escondidas De juegos y eso Y quisimos hacer este video un poquito más tranquilo Pero la verdad quedó muy padre Así que no se lo pueden perder Ahorita ya está disponible en el canal de Soy Josie Amigos se acaba de publicar Video nuevo en el canal de Chule Y Cris, jálense a verlo Vayan a verlo, no había estado tan activo Aquí en Instagram porque Me acaban de sacar una muela Y pues andamos ahí en recuperación Pero esta historia se tenía que hacer Jálense al canal de Chule y Cris Se acaba de subir video nuevo Un video pues que se van a divertir Con los videos de Chule y Cris se van a divertir 100% seguro Jálense a verlo, dejen su like, su comentario Y pues nada en plebes Por allá los veo